Manolo que tira baraja, tira baraja, el torrado dice, seguro que ha sido esta noche, puro Hidalgo, puro Hidalgo, seguro que ha sido esta noche, saludamos a toda mi gente que les está reportando, toda mi gente que les está reportando esta noche, felicidades, el cerro Hidalgo Caparitón, seguro que ha sido esta noche, los saludos abogados. Seguro que sí compadre, vamos a avanzar con los datos de la noche que nos acompañan, los amigos que nos acompañan de Polar López, que están diciendo esta noche, todos en mi caso, el próximo 14 de julio, sí señor, también a los amigos que vienen del humo de Pecicla, 12 de julio, ahí estaremos, Charmys Lumpo Super, seguimos avanzando, con más temas para que siga bailando, vamos a... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!